Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por todo el cariño que han manifestado, que me han expresado. Y ya estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias al Señor, todo salió bien. Ya estoy de vuelta en casita, muy feliz y contenta. Y dentro de poco reintegrada a mis labores rutinarias de mi trabajo y de mi política. A lo mejor voy a tener que estar un poquito de reposo, pero eso no significa que no voy a estar en acción o trabajando muy directamente para todos ustedes. Gracias, de verdad, los amo mucho. Gracias por todo el cariño que me tienen. Es recíproco. Bendiciones. Sus oraciones también hicieron que todo saliera perfecto, en orden divino. Gracias.